Hola a todos, aquí el Flaco Fitness con Roman Trens, el segundo Cayo, Andrés también, solía trabajar en F45, por eso es que lo conocí. Al fin decidimos entrenar, hicimos dos entrenamientos esta semana, empezamos con brazos que hace dos días, hicimos hombro, bíceps y tríceps, intentamos una nueva clase de entrenamiento que hice hace dos semanas, se llama Kinetic Link Training. ¿Qué le pareció? Estuvo buenísima, intenso, toda la parte de la espalda alta, al siguiente día estaba agotado. Es un entrenamiento que involucra también la parte cardiovascular, como que uno se cansa porque involucra todo el cuerpo también, entonces requiere mucha energía. Sí, yo digo que es una buena rutina de entrenamiento para, a medida que desarrolla masa muscular también quema grasa, porque está usando no solo los músculos que están entrenando, sino también usar el sistema abdominal, el core, como llaman core, también usa piernas, hace mucho swing de lateral lunges, frontal lunges, usamos bastante piernas para hacer los movimientos, eso hace que el ritmo cardíaco se suba. Entonces como van a ver en el video, en todos los ejercicios siempre estuvimos involucrando la parte de pierna en cada ejercicio, pero que se ve como parte parcial, lo estático, porque si se quiere enfocar en la parte de pierna, tiene que hacer el movimiento completo, pero en este caso solo hicimos, solo movimientos parciales. Igual lo van a ver en el video, en todos los ejercicios. ¿Y qué son las opiniones de parciales? Sí, los, los, hacer movimientos limitados en las piernas, nos ayuda a generar ese, generar una mayor aceleración del peso, básicamente lo que hacíamos era, se aceleró los dumbbells, y se volvía un, en vez de hacer un movimiento, un movimiento aislado, básicamente eso, métrico, esotonic, lo que hacíamos era movimiento balístico. Sí, que era como más explosivo de los ejercicios, lo cual, este entrenamiento también es bueno porque es como la parte funcional del día a día, entonces como que le va a servir mucho a la gente como, como agacharse, como levantarse, como movimientos que usan uno a diario. Sí, entonces en cada, en los tres planos, no solo en un plano, como siempre hacemos en bodybuilding, que es la mayoría de los ejercicios, y tampoco no hay como, isolación de movimientos o de músculos, sino se involucran muchos músculos, entonces es como compuestos, ejercicios compuestos, que es lo que debemos hacer. Sí, fue increíble la forma que, y como se usan los, se podían usar los dumbbells, en la forma más dinámica. Y también, si quieren intentarlo, pues hagan los ejercicios que hicimos, algunos son un poco complejos, pero si tienen la forma correcta, creo que les va a funcionar demasiado, y también van a notar que sudan mucho, porque van a gastar mucha energía. Yo normalmente cuando hago un brazo como bodybuilder, no sudo mucho. No. Pero haciendo estos ejercicios así, se cambia mucho y uno nota demasiado como el cuerpo está transpirando en cada ejercicio. Sí, es un movimiento compuesto, toca usar demasiados músculos, requiere un nivel, yo creo que requiere un nivel intermedio de fitness. Sí, tiene que estar intermedio avanzado, porque si está muy básico, les va a tomar muy difícil, y mala forma, postura. Hay que pensar en muchas cosas mientras uno está haciendo el ejercicio, y si uno no está consciente de cómo su cuerpo se está moviendo, pues va a ser mucho más difícil. No. Entonces, una es documentarse bastante o buscar su entenado de confianza. Sí. Que acá. Aquí. Que yo hice el curso. Entonces aquí les voy a dejar el link del Instagram de Andrés, para que lo sigan. Y en Facebook también creo que está como lo mismo. Roman Trains. Ah, tiene Facebook. Andrés Soler. Andrés Soler. Que es el nombre él. No, muchas gracias. BK Roman Trains. Te esperamos. Entonces, pero disfruten el video y nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.